Más allá de eso, una flor floreció, como una sonrisa, solo es hermosa, tu respiración que, se está deteniendo, y esa sonrisa, sigue floreciendo. Muchas gracias vuelo, que yo a ti te dije, como ese día, como lo que a siempre, si conoces el SIC, mi tricado de adiós, este corazón se, podría derrumbar, solo obedezco, a ese corazón, porque quiero tocar, esa gran sonrisa. Termino para responder las lágrimas, que ahora se desbordarán, mi deseo de unos y de ellos, y así, tan suerte con miedo. Estos ojos están brillando, ¿por qué están tan condicionados? Mi corazón se conecta con ese corazón, con ese corazón, siempre en cualquier momento, quiero estar contigo. Conocir a ti, que era la velocidad que tiene en esos dos manos, la voz, la voz que no te canta ahora, el cielo no está sonriendo, me dañola todo tierno, así, mis ojos, ese pensar que sea una, mentira. Tiene una forma, y es limitada, esa figura algún, día se cumplirá. No tiene una forma, y es limitada, es, es el corazón que, debería hacer, solo obedezco, porque nosotros dos, ya no podremos nunca juntos caminar. Miren, quiero parar, esconderlas, mi ánimos, que ahora se desbordarán, mi deseo de unos y de ellos, no dejaré nunca jamás de buscarte. Nuestros ojos están brillando, solamente se encuentran brillando, mi látigo iluminado, te da esos látigos. Estos látigos sienten, en cualquier momento, quiero estar junto a ti, y tanto, como para repetir la estudiante, llevan esas manos. Los días que no volverán, en silencio, están sonriendo, me dañola todo tierno, así, mis ojos, ese paisaje, para mí, dime, mentiras. Se está refiriendo, se está refiriendo, se está limitado, en el tiempo dado, pero en mi corazón, se ha reflejado, porque está riendo, dime. Te miro parar, esconder las lágrimas. Te miro parar, esconder las lágrimas, que al caer, mi deseo de unos y de ellos, no me encuentro y enloje. Esos ojos están brillando, porque están tan condicionados, mi corazón se convienta con ese corazón. Con ese corazón, siempre, en cualquier momento, quiero estar contigo, los sentimientos de las lágrimas caerán más allá del tiempo. La única cosa, si hubo más silencio, se comienza a colorear. Están flores en mi, cada día, solo un poco lo único de tu corazón. Gracias por ver el video.